Bienvenido al curso de Chatbot para Facebook con ManyChat, en esta primera parte del curso aprenderemos a registrarnos en ManyChat, para ello accedemos al sitio web ManyChat.com y como requisito único e indispensable es tener o contar con una fanpage o una página de Facebook, acá yo ya tengo una fanpage el cual voy a utilizar para el curso y si no tienes en este momento una fanpage no te preocupes te estoy dejando también un vídeo tutorial para que aprendas a crearte una página de Facebook, entonces vamos a darle clic donde dice Head Start Free en este botón o también puedes darle clic a este botón de acá que está en la parte superior derecha, vamos a darle clic, nos aparece lo siguiente, este botón en el cual primero hay que darle un check acá, aceptando los términos y políticas, le doy un clic y al botón también, vamos a darle clic, darle clic en permitir, me aparece la siguiente ventana en el cual me dice que debo de continuar como Iván, eso significa que ya estoy logueado, estoy dentro de mi de mi Facebook, si no te aparece esto te va a aparecer que debes de colocar tu contraseña y tu correo electrónico para que accedas a Facebook, en este caso yo ya estoy logueado como le indico y le doy clic donde dice continuar, me aparece la siguiente ventana, vamos a maximizarlo para verlo completo y vamos a darle clic donde dice aceptar, me aparece lo siguiente en el cual nosotros tenemos que escoger la opción que querramos, en este caso voy a colocar acá por ejemplo independiente, marketing, luego acá dice cuántas personas trabajan en tu compañía, uno solo, de 2 a 10, voy a colocar uno solo luego me dice cuántos clientes gestiona actualmente, voy a colocar de 6 a 10, podemos escoger cualquiera que nos está pidiendo ManyChat, luego el siguiente voy a colocar el, luego el siguiente voy a colocar básico, campaña de correo y por último me está preguntando cómo te enteraste de ManyChat, voy a colocar acá por búsqueda de Google y le doy en continuar, luego aparece configuración de tu cuenta y solamente me aparece una fanpage ya que solamente tengo una, si yo tuvieran varias fanpage creadas con una sola cuenta de Facebook me aparecería acá todas y yo escogería el cual yo quisiera conectar, en este momento solamente tengo uno y le doy clic en conectar, me aparece lo siguiente donde hay acá algunas preguntas acá me dice, estás creando esta cuenta para un negocio real, puede ser sí o no según tu caso, yo voy a colocar sí y me dice acá seleccione la descripción escogemos el cual corresponde a tu negocio yo voy a colocar acá, e-commerce, luego producto digital luego acá escogemos, voy a coger este de acá en realidad podemos escoger cualquiera solamente son estadísticas que ManyChat no está solicitando luego dice acá, qué tipo de mensaje vamos a utilizar con ManyChat y colocamos acá Facebook Messenger luego me dice, estás creando esta cuenta para un cliente y no, lo dejamos así nomás, ya que no estoy creando una cuenta para un cliente y le doy clic en continuar y bien, ya hemos terminado de crear nuestra cuenta de ManyChat y acá nos dice, obtenga consejos sobre ManyChat y marketing y lo voy a dejar ahí nomás, le digo más tarde bien, ya estamos dentro de nuestra cuenta de ManyChat lista para empezar a configurarla acá podemos ver que está nuestra fanpage y si queremos agregar otra más podemos hacerlo a través de este botón de acá entonces vamos a quedarnos aquí y en el siguiente video vamos a empezar ya a trabajar con nuestra cuenta de ManyChat bien, nos vemos en el próximo video